Muy buenas noches a todos que están escuchando este video o este programa. Miren, estamos en la entrada de San Mateo del Mar. Estamos aquí presenciando la nueva imagen que da el alumbrado público que fue beneficiado la localidad de San Mateo del Mar. Con el programa de coinversión social. Antes, esta parte donde estamos, aquí no teníamos nada de alumbrado público, pero ahora se ve la diferencia en donde el comité ya trabajaron y ya dieron todo el beneficio que alcanzó con los recursos que dieron a conocer en la Asamblea General del Pueblo, los 800 mil pesos con los que fue beneficiado San Mateo del Mar, sus tres barrios, las tres secciones de esta localidad. Por eso, pues agradecemos a los integrantes del comité, del comité de participación social, su comité de contraloría social. Todos ellos trabajaron para el bien de nuestro pueblo. Así, pues, también al gobierno federal, a las instituciones que participaron en esto, tal como Instituto Nacional de Desarrollo Social y el enlace que tuvo con la institución nacional de los pueblos indígenas. Eso es todo. Puedo decir que, pues, ya se cumplió lo que, lo que, el objetivo, pues, del programa, del proyecto.